Yo no sé cuál es. Eso. ¡Bravo! ¡Venga, venga! ¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Che, bambino! Días, tardes, lo que quieran. Hola a todos. Les presento a mi compañero Eugheiter Derbez. ¡Eugheiter! Estamos reunidos por algo que todos tenemos en común. El hate en redes sociales. Digo, para ser comediante hay que ser experto en reírse de uno mismo, ¿no? Claro. Sí. En LOL, homenajeamos a esas personas que eligen dedicar su vasto tiempo libre para escribirnos comentarios de hate. Ok. Lo que no podemos negar es que hay unos muy buenos. La verdad, sí. Hay unos muy buenos, la verdad. Y aquí en LOL, todo buen humor tiene un espacio. Bendito Dios. Así es que en esta pecera hay papelitos con comentarios de hate que les escribieron en sus redes. Yo hate. Yo hate. Sacaré un comentario al azar de hate y ustedes tendrán que adivinar a quién se lo escribieron usando las paletas que tienen en sus manos. Correcto. Para eso es la tutsi. Exacto. Ustedes también juegan. Al final, revelaré a quién se lo escribieron. Y así seguiremos hasta finalizar. ¿Entendido? Sí. Ahora, quien más aciertos tenga, se llevará... ¿Qué se va a llevar a la señora Quilera? Se va a llevar una Alexa. ¡Eso! Casasola, luego te explico qué es. Es un beso, pero moderno. Órale, exacto. Después lleva a ese Casasola. ¿Listos, señores? ¿Listos? ¿Comenzamos? Sí, señora. Venga, venga. Venga, venga. A ver, ¿listos? Tras, tras, tras. Uno de ustedes era un tipo tan viejo, tan viejo, pero tan viejo, que en lugar de tener espermatozoides, tenía espermatozaurios. Ok. Pero es que pueden ser varios. Sí, de hecho, podemos ser varios. Elige con quién te quieres pelear, Eduardo. Uno solo, ok. ¿Uno solo? Uno nada más. Una. ¿Uno listos? Pero a mí no es que no sé cuál está más viejo. Una, dos, tres. A ver. ¿Te cae el plátano? ¿Te cae? ¿No? Sí. Yo quise escoger al más viejo. ¿No? Casasola. ¿Me digo? ¿Me digo? ¿Quién? Era un tipo tan viejo, tan viejo, pero tan viejo, que en lugar de tener espermatozoides, tenía espermatozaurios. Ya le entendí. El borrego nava. ¡Uuuh! Sí, 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 sí. ¡Eso! ¿Quién te lo puso o te lo pusiste tú, no te hagas? Siguiente. A ver. A ver. Este nuevo video, ¿si va a dar risa o va a decir lo mismo de siempre? ¿Listos? ¿A quién se lo pusieron? Espérame, espérame. Una, dos, tres. La jugosidad, la misma de siempre, el mismo chiste jugoso de siempre. Casi todos pusieron el escorpión, nada más te aviso. Sí, porque son ardidos. Nada más te aviso. Ya sé. Este güey trajo a ti, porque te quiero. Venga. ¿Dónde dice? Carla Camacho. ¡Ese! ¡Ah! ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Alexis, estoy contento que esta dinámica la entendiste a la primera. No hubo necesidad de explicar dos veces. Hoy no vengo para Checa. ¿Deberías tratar tu problema de alcohol? Ah, no, no. ¡Qué vulgar! Ya, ya sabía en qué, ¿verdad? ¡Ya! Yo pensé que... ¡No se lo vaso! ¡No se lo vaso! ¡No se lo vaso! ¡No se lo vaso! Exacto. A ver, qué vulgar. Hasta Platanito tiene más decencia. ¡Oh! 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 Sí, sí, ya. Sí, va a ser un poquito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para que Platanito tenga mayo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Listos? Bueno, ¿quién sabe que la verdad está aquí el borrego nada? Sí, 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 está duro. ¡Dos, tres! ¿Ustedes creen que esas personas pusieron esto? A ver, otra vez. ¡Ay, perdón, patrón! ¡Qué vulgar! Hasta Platanito tiene más decencia. No, espérame, espérame. Falta... Ya, ahí está. Ahí está. ¡Exacto! ¿De verdad? Eduardo Videgaray. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! Soy más naco que el pirata, ¿no? Sí. Oye, no, lo del problema de alcohol, lo tengo con ustedes, chicas. Sí, sí. Somos del mismo tiempo. Estamos, estamos. Tenemos el problemita. El mismo problemita. Siguiente. Mis respetos por tener el valor de subirte a un escenario sabiendo que nunca das risa. ¡Uy! Faltan paletas. ¡Tengan huevos! ¡Listos! ¡Tengan huevos y pongan acercada aquí en suyo! Tú ni te subes a un escenario. Mis respetos por tener el valor de subirte a un escenario sabiendo que nunca das risa. ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Muchas Alexis! ¡Cómo siete! ¿Cuántas Alexis? ¡Ok! Hasta ella sacó su paleta. ¡Alexis de Anda! ¡Bien! 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 ¡Nosotros! ¡No más! ¡Ya tienes canas! ¡Compórtate! ¡Ay! ¡Puede ser cualquiera! ¡Sí! ¡Nosotras más! ¡Yo levantaría a mi papá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja! ¡Ja, ja, chinga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, chinga! ¡Ah, vario, güey! ¡Ja, ja, ja! Eduardo Vidigaray. ¡Claro! ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves, güey? ¡Pero no tiene! ¡No, es que aquí sí! ¡Aquí tengo! ¡Aquí tengo! ¡Ahí está! Tú tienes más. Siguiente. Avísame cuándo me tengo que reír, porque no oigo nada parecido a un chiste. ¡Mocos, qué mocos! Ay, también esa gente, ¿qué onda, eh? Es que eso es lo que yo quiero en medio de eso. Me lo voy a dar a mí solo por convivir. ¿Listos? Una, dos... Espérense, espérense. Ya. Tres. Tres. Ok, ahí va de nuevo. Avísame cuándo me tengo que reír, porque no oigo nada parecido a un chiste. Uy, qué duro todo. Ray Contreras. ¡Ey! Besos, haters. No importa cuántos albures diga, ni media pinche sonrisa me saca el cabrón. Ok, no, ya. Lord, Lord, no sé quién lo escribió, pero algún Lord, ¿verdad? Porque no importa cuánto. No sé por qué sospecho que... Con el pecho. Uno. Que todos sabemos quién es. Dos. Lo escribió el hijo de cepillo. Dos. Con el pecho. Con el pecho. Con el pecho. Tres. Chale. Casi unánime al estaca. Sí, sí, sí. El estaca. ¡Claro! Pues sí, sí, sí. ¿Quién es el estaca? No. Estaca, ¿qué es esa? Estuvo bueno. Sabía que eras pendejo. Soy yo, soy yo, soy yo. Y ya, pero viendo tus nuevos chistes, veo que te superaste a ti mismo. Ya eres pendejísimo. Felicidades. Sí, espérate. A todos felices. Sí, sí. Espérate, espérate. Una, dos, tres. Ay, joder. Bueno. Es unánime. Esta era mi respuesta. Sabía que eras pendejo y ya, pero viendo tus nuevos chistes veo que te superaste a ti mismo. Ya eres pendejísimo. Ya eres pendejísimo. Felicidades. 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 Para Juan Carlos Casasola. ¡Ahhh! Casasola. Este tal es lo peor. De por sí nuestra gente tiene poca escolaridad y este señor llega todo vulgar y corriente. ¡Uy! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Madre! ¿Cuál de estos señores llega todo? ¡Cuál no! Está difícil atinarle, ¿no? ¡Cuál no es corriente! ¡Cuál de estos señores no es corriente! ¡Cuál de estos señores no es corriente! ¡Este señor! ¡Exacto! ¡Cuál no! ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Este señor me encanta! ¡Todos! ¡Uno, güey! ¡Platanito! ¡Efectivamente! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vota el partido, amigo! ¡Gracias! ¡Chocada! ¡Ma! Tu contenido es gratis, pero siento que quiero mi dinero de vuelta. ¡Madre! ¡Guau! ¡Está fuerte! ¡Madre! ¡Ese sí me gustó! ¡Este sí! ¡Este sí está para retweet! ¡A ver! ¡Listos! ¡No, no! Tu contenido es gratis, pero siento que quiero mi dinero de vuelta. ¡Gran tweet! ¡Una! ¡Gran tweet! ¡Dos! ¡Tres! ¡No es gratis! ¡Ah, no! ¡Ah, no es gratis! ¡Debería de ser, güey! ¡Pues no! ¡Tampoco el mío es gratis! ¡Qué robo, güey! ¡No! ¡Escorpión Dorado! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Ese es mi compañero. Yo no entiendo si las risas en el foro eran grabadas o de plano era gente que le pagaron para reírse. Eran grabadas. Eran grabadas. Eran grabadas. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Se son a la cara grabadas! ¡La verdad! ¡Sí! ¡Ja! ¡Pagamos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Scorpión Dorado, bravo! ¡Bravo! ¡Por fin, bravo, bravo! ¡Por fin nos obtenieron Alexa! ¡Al fin ganas algo! ¡Por fin ganó algo después de un millón de pesos! ¡Lo que no ganábamos! ¡Lo que no ganábamos! ¡Muy bien, jóvenes! ¡Gracias! Y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos pronto! ¡Bravo, gracias! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Adiós, oh haters! ¡Me saludas a tu hermana! ¡Gracias! ¡Gracias!